A partir del 3 de noviembre, vas a ver doble, y no por defecto óptico, sino porque eres un super fan de la WWE, solo 52MX, te lleva doble la WWE, los sábados, dos horas continuas de Raw, y los domingos, dos horas continuas de SmackDown, doble función de la WWE, solo por... WWE, para ti, a partir del 3 de noviembre, vas a ver doble, doble, y solo por 52MX.